Hola a todos, les saluda DaniMaker85, los invitamos a que se suscriban al canal, sean parte del canal si ya estás suscrito, muchísimas gracias por todo ese cariño. Bueno, pues esta vez les vamos a traer lo que es estos productos de alisado de cabello, es de la marca Babyliss Pearl, estos productos yo los conseguí en Ulta Beauty, se los vamos a ir mostrando poco a poco como venían. Pues esta es la alisadora de cabello, tiene una temperatura de 465, aquí está, ok, que es lo máximo que da, y esta es la Prima 3000, aquí está, miren. Esta yo a mí una amiga me la recomendó, saludos amiga Tere, ella me la recomendó, esta plancha para el cabello, la verdad es que mi pelo es súper rizado, como ya han visto en anteriores videos, pues mi pelo yo es muy rizado. Y pues esta venía así, en esta caja, aquí venía esta plancha, trae unos guantes, los guantes son de tela, trae uno, solamente que yo ya los saqué. Este, y pues ahorita les voy a mostrar la, este, trae el instructivo y todo eso, la información, este, del producto, y este, pues aquí está la alisadora, pues yo ya la utilicé. Tiene aquí para la temperatura, aquí tú la vas subiendo la temperatura que tú quieres, también se puede laquear, ahí la laqueas y ya no se mueve, ok. Es en azul con dorado, plateado, perdón, y es su, de este es giratorio. Su cable es súper largo, aquí está, miren, es demasiado largo, yo lo tengo, así viene con esto para, como venía amarrado, yo sí lo tengo porque no, realmente no lo ocupo tan largo, pero tú, tú lo puedes, este, a poner a la, como tú quieres de largo, pues también este, la puedes utilizar para alisar el cabello y también para hacer el rizado en grueso, porque es bien fácil de utilizarla, aquí ya la deslaqueas y pues ya es bien fácil para hacer el alisado y para el rizado, pues también nada más pues lo vas enrollando el cabello y pues es fácil de hacerlo, yo también con esto me hago las ondas, porque es súper fácil, estas son las placas, este, como vienen y pues aquí tiene también este, como, para tú, este, ponerle los dedos y eso, y la verdad me encanta y esto más que pues para laquearlo también, este, y pues como les digo, yo ya tengo con ella casi, antes de que empezara lo del bicho raro, yo la compré y eso sí es bastante cara, me costó aproximadamente más o menos como $165 dólares, la pura, la planchita esta del rizado del pelo, pero como les digo, esta es muy buena, es la prima Baby Proliz, Baby Lips Pro, Prima 3000, aquí está, y pues como les digo, ya tiene bastante tiempo, no está nada detallada, no se ha caraspelado, nada, porque hay veces se les quita esto, yo he tenido de otras marcas, se les quita lo cromadito, lo, el plastiquito con el tiempo y esta todavía sigue intacta, la verdad me encanta y se las recomiendo, es muy buena, cuando compré eso, tenían este, me dieron esto de regalo, que esto tiene un precio aproximadamente de $60 dólares, en ese entonces, ahorita probablemente ya está más caro, pero me dieron de, por la compra de eso, me dieron esto de regalo, que es esto, o aquí tiene el valor, miren, $60 dólares, y aquí dice free, y pues es un jueguito de, para como viaje, esto me salió gratis, como les digo, en la compra de las, la plancha de pelo, y es una, no la he utilizado realmente, esta es una mini secadora, este, mini secadora también, miren, y pues no la he utilizado, está nueva, más adelante la vamos a estar utilizando, pues a ver qué tal sale, la verdad, está, fue un buen, buen regalo, y también traía esta pequeña, a este, para alisar el cabello, tiene la temperatura de, 440, aquí está, 440, este es a Nano Titanium, este pues dice que, pues es en tamaño pequeño, pues la verdad, no la he utilizado, como les digo, está nueva, como utilizo la otra, pero este es tamaño como para viaje, yo realmente me encantó, cuando dijeron, no, este es tu regalo, dije, wow, así que me salió, pues está gratis, como les digo, y esta tiene un precio de $60 dólares, aquí está, y pues yo encantada de que me haya salido esto gratis, y como les digo, la pueden conseguir en Ulta Beauty, este, este, productos de paralizado el cabello, les digo, es muy buena la, la plancha del, el cabello, este, muy fácil de utilizar, y pues yo la, ya tengo muchos años con ella, les digo que ya son como que será 2 años con ella, y todavía sigue funcionando perfectamente, me encanta, y también para hacer las ondas, te va a funcionar perfectamente, así que yo se las recomiendo, este producto para tu alisado de cabello, te va a encantar, este, el producto es una buena inversión en esto, ya que pues es cara, pero te va a durar bastantes años, así que, pues, ¿qué les puedo decir? si les gustó, pues compren, la verdad, si les va a durar mucho tiempo, y pues vas a darle mucho uso, porque también les digo, la, te sirve paralizado, como también para, para hacerte las ondas de tu cabello grueso, así que, muy buena inversión, y pues la, pues, si vives aquí en Estados Unidos, pues la puedes conseguir en Ulta Beauty, este, o también creo que en otros lugares internacionales, la puedes conseguir directamente con la página, se llama Baby, Baby Liz Pro, ok, la marca, aquí es para que la vean, este, voy a buscar por ahí la información, este, de Ulta, y de la página, y para dejárselos en la cajita de información, por si están interesados, este, pero como les digo, están, pues a mí me salieron gratis, en la compra de esa otra, y a lo gratis, pues, ¿quién le hace el feo, verdad? ya que había invertido en eso, y que te salga esto gratis, tal vez estas, a promoción no les ponen, en, creo que, en, varias veces al año, en Ulta, solamente es de que tú te estés informando, y, este, pues, para que agarres un buen deal de estos productos, y, pues, que te den cosas gratis, pues, mejor, como les digo, esta yo, yo la agarré más o menos, fue por ahí como un, el mes de, que sería como marzo, más o menos, entre febrero y marzo, cuando la agarré, más o menos en esas fechas, pero, este, fue cuando, este, la agarré esta, a producto para el cabello, porque ya tenía bastante tiempo queriendo una, y, pues, estaba indecisa, y cuando me comentó mi amiga de ella, pues, dije, dale, Dani, vamos a probarla, este, y, pues, la verdad me encanta, y yo creo que sí la volvería a comprar, no me arrepiento de haberla comprado, así que yo se la recomiendo, este, este producto, así que, así fue, así, ah, pues, gracias por ver el video, este, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que no te abiertan ninguno de los videos, y, este, pues, nos vemos hasta la próxima, espero les haya gustado esta información de estos productos, de el alisado del cabello de la marca Baby Liz Pro, este, nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Gracias!